Vale chicos, vale chicos, estamos aquí ante el segundo alto mando, vamos a curar, vamos a curar primero de todo Aquí vamos a ponernos A ver, a ver, a ver, a ver, limonada, poción, poción máxima o hiperpoción, tengo aquí una hiperpoción ¿Cuánto cura? 120 No me, pues una poción máxima Aquí Y elixir máximo, vale, tengo dos elixir máximo, eh No tengo, y ether máximo, vale, 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 restaura completamente Vale, el siguiente de... es Gaia Y, y, y... es de tipo tierra, pues nada, vamos a abrir con... con torterra Buen Pokémon para, para esto, porque tenemos la planta a nuestro... a nuestro favor, vale Y... y... y básicamente eso, eh... la planta a nuestro favor y si no, pues tenemos a Gyarados de segundo, ¿sabes? Vamos a abrir con... con torterra Y... y... vamos para allá ¡Gaia! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Eres adolabro, encima... parece que tienes potencial, jeje Yo soy Gaia, lo mío son los Pokémon de tipo tierra ¿Estás listo para demostrarme lo que has aprendido? Vale Vamos ahí, Gaia No hay que fiarse, eh, no hay que fiarse Quagsire Vamos allá Un... un par de gigadrenados Es que no creo que le mate de una con gigadrenado, eh Le he metido trampas rocas y le he quitado drenadoras No sé si me la he jugado ahí Pero bueno ¿Qué me sacará después? Huiscas Eh... aguatierra, si no recuerdo mal Nada, vamos a continuar con gigadrenado Creo que tiene defensa más física que especial Vamos a darle otro gigadrenado Que vaya, se come Vale Súper eficaz, toma ya Ah, la vallita... temar o tremar Uf, rayo hielo Duro, 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 dureza A ver Soy más rápido Gigadrenado Me curo un poco A ver que me saca después Porque igual... Me recupero un poco A ver si me recupero con otro gigadrenado A ver que me saca A ver que me saca Ludogudo Tipo roca Pero va a ser más rápido que yo Va a ser más rápido que yo Vamos a cambiar a Gyarados Sudogudo yo creo que va a ser más rápido que Torterra Paso de liar la petarda A ver Le intimidamos a una enzima Que es bastante físico Por lo que pueda pasar Vamos a hacerle cascada Es tipo roca Siempre me confundo Siempre pienso que es roca-planta Mira, aún así no le mato ¿Qué se ha tomado? Vaya Cidra Entiendo Vaya Cidra Efectivamente No puede lanzar ningún ataque Perfecto Cascadita Y le cascamos nosotros Perfecto 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 Vale A ver que me saca Golem Pues cambiamos Y vamos a hacer gigadrenado A ver si así también podemos gastar un poquito menos de De pociones Yo creo que voy a ser más rápido Malo será que tengo una garra rápida Algo así La verdad Gigadrenado Menos mal El poder del amor Y tiene robustez Me recupero bastante Debería recuperarme bastante De 31 a 115 Voy a hacer un terremoto Restaura todo ¡Qué rabia tío! Le pude haber Le pude haber Me pude haber recuperado 100% No contaba yo con el Restaura todo en este Pokémon ¿Tiene otro de robustez? No creo Voy a hacer un gigadrenado Por el que dirán No creo que le dé Terremoto No me hace mucho Porque yo también soy tierra ¡Qué rabia tío! Pude haberme recuperado 100% El Pokémon Con ese Restaura todo No contaba yo con que lo gastase En este Pokémon Sinceramente Vale Subimos a nivel 66 Y Poudon Pues a Ippodon Vamos a irle con Cascadita Es tipo tierra Intimidamos Tengo hipopotas Chorro arena Esto no mola tío Tenemos Pero claro Soy más físico que especial Aunque sea más potente radio hielo Y sea súper eficaz Creo que Aunque tiene más defensa física En verdad ahí no lo he pensado del todo Triturar Más la arena Que nos zarandea Criatura no creas A ver Y Nos vamos con Cascadita Aunque haya perdido No puedo evitar sentir cierta satisfacción 7000 7000 Lo pagan bien Lo pagan bien aquí La Liga Pokémon Eres impresionante joven Me gusta como tu equipo Y tú lucháis como si fuerais uno Es lo que os hace tan fuertes Bueno bueno Creo que llegarás tan lejos como desees Vale Vamos aquí Vamos a curarnos Vamos a curarnos antes de entrar Que me conozco Y vamos a por el siguiente Vamos a poner Tengo como Hiperpoción Limonada 70 PS Igual tengo algo menos Que 50 Vamos a darle A Yerados Me quedan 2 PS Malo será Y este sí que Le uso poción máxima A Torterra El siguiente es de tipo fuego Debería ir con Yerados Chicos No quiero usar más Debo ir con Yerados En verdad Pero ya de primeras Me tiene el Perro de él Me tiene un Rápidas Que igual es más rápido que yo Y si le voy con mis Rápidas Que tengo Rápidas Frentas Rápidas Con uno Certero Tampoco le hace mucho Vamos a ir con este Malo será Malo será Vamos para allá Fausto Este es el que nos Encontramos Ey colega Me has tenido en Ascuas Esperando tu llegada He oído lo que hiciste En Ciudad Marina Con Electro Conseguiste Reavivar la llama De su pasión Por supuesto Que estoy deseando Compatir contra ti Tengo las expectativas Muy altas Vamos Faustino A ver Va a ser más rápido que yo Pero espero que no me duerma Tiene hipnosis He visto que tiene hipnosis Hipnosis Vamos El poder del amor Cascadita No le mataré de una Yo creo O si Si, si que le mato de una Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? Stilix Stilix Pues Puedo ir con Con rápidas Y así lo vuelvo Lo vuelvo a utilizar Rápidas De hecho Stilix Stilix Igual le hago Un giro Fuego Y luego un lanzallamas Porque no creo que le mate De una No, tío No me lo creo Ha evitado el ataque No me lo puedo creer Ha evitado el ataque Giro fuego Tío ¿Por qué evitas el ataque? No me lo puedo creer Dos veces Lanzallamas No le mato Es que Si que le mato, tío Si que le mataba Le hago en la mar salada Rápidas a Lopuni Lopuni Es tipo normal Pues vamos a sacar a Medicham Le hago Por si acaso es más rápido que yo Le hago un puño drenaje Medicham 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 Es rápido Medicham Pero no sé si Tengo Puño certero También Por si acaso Me golpea Puño drenaje Y nos recuperamos Super eficaz Toma ya Y nos recuperamos Ese poquito Vale, vale, vale Vale, vale Vale, va sobre ruedas Esto va sobre ruedas Chicos Vale Y ahora dos uve Al nivel 66 Drifling Volador fantasma A ver Claro Es que ahora no No llevo ningún Ah, llevo triturar Pues vamos a hacer Aunque es volador También Puedo Con este puedo Todo Creo que Mejor Triturar Porque Drifling Yo creo que es Más especial Tendrá más defensa especial Entonces Le bajamos el ataque No sirve de mucho Pero Cualquiera Me sirve Vamos a hacerle Triturar Fuego fatuo No me gusta que me quemes No me gusta que me quemes Drifling A buena mar Qué poquito Tío Pensé que le quitaría más Tiene Tiene buena defensa Rayo es más potente ¿No? Que Sí Vamos a hacer rayo Aunque sea más físico Reducción No No empieces con lo de la evasión Tío Rayo No Tío No empieces a evitar Los ataques ¿Qué le he metido a este? ¿Le he metido restos a Luxe? Bueno Pues en este caso Me viene bien No Tío No empieces con eso No voy a acertar Ni una Evita el ataque Todo el puñetero rato Va a ser un Una liada Esto Más reducción Puedes dejar de tocar la moral El poder del amor No sé qué ha hecho La verdad He estado pulsándola todo el rato Me he gastado ya tres rayos Relevo ¿A quién saca? A Infernite Su madre Eh... Voy a hacer un volteo cambio A Bocajarro No me hace en exceso Oye ¿Me estás diciendo en serio Que se mantiene La reducción de Los otros? Voy a cambiar Eh... Una Bocajarro Lo aguanto bien Pero con este mejor Y Psíquico Es súper eficaz Así que Porque es tipo lucha Así que No hay que dudarlo más A Bocajarro Lo debo aguantar bien Y vamos a hacerle Psíquico Es que le quedan Solo estos dos Puño fuego No me quemes No me quemes ¡Hombre! No me lo puedo creer Es que no puedo Voy a hacer un restaurar todo Restauramos todo A Medicham Y a ver que me hace Y si no me quema Vamos a hacer un directo Una Precisión X Precisión X ¿Por qué? Criticazo Tío Es más rápido Pues uso Otro restaurar todo Contra la espada Y la pared Me está poniendo El chico este Me las prometía Yo muy felices Ultra puño No me quita Psíquico Puño fuego No tío Si he utilizado Un Precisión X No me puedo creer Hombre No me lo puedo creer No me lo puedo creer El Drifling La que me ha liado No me lo puedo creer Tiene 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 puño trueno Es más rápido Puño trueno Me mata Ah no No me mata Pero me paraliza No me lo puedo creer Este que tiene Un altísimo porcentaje De todo Quemar Tal Decierto Vamos Toma ya Ah que no le mate No le mate No le mate Restaura todo Estupendo Maldita banda focus Tío Puño trueno Evitamos el ataque Vuelo He evitado el ataque Me cago en la mar salada Tío El poder del amor Vuelo Evita el ataque No me lo puedo creer Macho Así hasta que me mate Todos los Pokémon Porque el puño trueno Me mata el Gyarados De un golpe Porque es por cuatro Frente agua Y frente Tío No me lo puedo creer Esto que es Hasta que se me acabe La paciencia Le acierta Pero le dejo a un PS Es super eficaz Toma ya Ah no Que ya no tiene La banda focus Wey Ya no tiene La banda focus Pues nos queda El Drifling Pues Esta Raptor Y rápida Suben ahí De nivel Vamos allá Luz Rey Es que solo puedo hacer Lo mejor que puedo hacer Es Luz Rey Y tener paciencia Tienes mucha fuerza De voluntad Me cago en Todo lo cagable Amiguito Le volvemos A bajar el ataque Absorbe fuerza ¿Qué tipo de ataque Es ese? No lo conocía El ataque ha disminuido Y se recupera Ay la madre Que te parió Acertamos Y le dejamos A un PS Se toma cidra Se toma cidra Oe Ojito con Fausto Está el rojo vivo Me cago en el rojo vivo Tuyo Reducción Reducción No empecemos No empecemos Drifling Amigo mío Fausto 20 minutos 20 minutos Ay acertamos Menos mal 22 minutos De locura Que locura Que locura Que locura Que locura Este pavete Que locura Fausto Me ha reducido Cenizas Ojito Con este Espero que os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falles No me falles No me falles